Mi opinión personal es que es muy aconsejable irse al extranjero, desarrollar estudios postdocs, por ejemplo, o seguir haciendo un postdoc en un sitio diferente al que se hizo la tesis doctoral. Yo creo que eso es beneficioso, porque además te permite no solo desarrollarte en ciertas técnicas o ciertos conocimientos en un área, sino también desarrollarte como persona y adquirir ciertas habilidades, como se dice en inglés, soft skills. También hace falta, digamos, adquirir, saber trabajar en equipo con diferente entorno o background sociocultural, porque luego, al fin y al cabo, incluso trabajando desde España, hay muchas colaboraciones europeas, muchos proyectos europeos. Vamos a tener que hablar incluso con profesores, que sí están en Europa, pero vienen de otro fondo cultural, por ejemplo, de Oriente Medio, de China, que es distinto al nuestro. Tenemos que también un poquito entender cómo vamos a tratar con esas personas, cómo podemos hacer que exploten su potencial. Yo creo que es necesario irse. Ahora, es más cómodo quedarse, es mucho más cómodo quedarse. La vida en España es muy cómoda, incluso con salarios bastante más bajos, pero la calidad de vida es casi mejor. Es más cómodo quedarse en España, pero yo creo que hay que irse. El problema no es ese, el problema es regresar. Y es que el sistema de universidades e investigación en España no ha avanzado y está muy, muy, muy antiguo. Entonces, no existen canales para que luego la gente pueda regresar de una manera digna. No existen. No obstante, creo que esto va a cambiar. Bueno, Pedro Duque el año pasado y ahora la nueva ministra están proponiendo muchos cambios, muchos de ellos bastante radicales, a este sistema que no funciona. El sistema ahora mismo, digamos que premia más al investigador que no se ha ido, que ha aguantado y que, bueno, pero al investigador que se ha ido y ha crecido fuera, luego no existe un canal para volver. A no ser que empiece otra vez desde abajo. Y ya no es solo retorno y de las condiciones de retorno, sino de la estabilización después de retornar. Porque no es solo retornar, estar un par de años, tres, cinco, y luego tener que volver otra vez, a empezar otra vez. Entonces, bueno, pero hay cambios. Y, bueno, siendo optimistas, la situación cambiará.